si hay algo que tengo en claro es que soy empresario yo soy empresario no es una frase coloquial no es una repetición verbal es algo que soy es algo que está en mi esencia en mi carácter es algo que me define o define permanentemente mi actitud define mi agenda define mis prioridades en el tiempo de define el uso de mi tiempo define mis valores define a qué le dedico tiempo define la forma en que proyecto el futuro define esa percepción de que no entre a lograr un pin o a lograr solamente un cheque entré a crear empresa con un alto contenido social entré a seguir expandiendo una visión muchas personas están a punto de tirar la toalla porque lamentablemente no son empresarios yo le digo mentalidades caprichosas mentalidades que no solamente no les va bien en for life no les ha ido bien en nada de lo que intentan en la vida porque no tienen un proyecto de vida tienen una necesidad una mezclada con una inmediatez acompañada de unos pésimos pésimos hábitos con unas conciencias de mucha ansiedad ok con una dispersión total y sobre todo con un hábito que desde que tienen uso de razón los define la renuncia el desánimo ese desánimo que no pueden cambiar porque urgen de resultados y no han entendido que social economic networkers te invita a construir tu vida no solamente a construir tu red cuando uno quiere o cree perdón que la red es un fin ahí es donde comienzan los problemas y las percepciones paradigmáticas erróneas medio para la red es el medio para construir algo mucho más sagrado que una red y es tu propia vida tu propia actitud la manera como vives tus sentimientos tus emociones tus valores tu energía tu visión tu vida está llena de activos que son todo lo que vas logrando tu conocimiento la fe que hoy tienes la visión que hoy tienes la experiencia que hoy tienes y como cualquier ser humano nuestros pasivos pasivos que aún tenemos que seguir adelante convirtiéndonos en activos para que posteriormente los activos de tu vida superen sustancialmente a los pasivos y puedas tener un patrimonio positivo que es un patrimonio positivo que tu vida se acerca al estilo de vida que tú quieres tener y es exactamente lo que social economic networkers propone social economic networkers no es el típico multinivel con índices de exerción de 80 90 por ciento donde un 10 15 20 por ciento se vuelve multimillonario ok y la masa jamás llega a esa dignidad en el vivir no somos eso no pretendemos ser eso pretendemos ser un proyecto de vida que dignifica la vida de cualquier persona que como juanita está dispuesta a hacer los cambios a abrazar un proyecto de vida a poder tener la humildad que muchas veces los años no nos permiten tener de poder llegar a esa conclusión que es el principio de los siete hábitos de la gente altamente efectiva cuando yo acepto que yo soy el problema ahí comienza el cambio porque porque comienzo a mirar para adentro no comienzo a mirar los la biorritmicidad de los puntos no me enfoco en factores exógenos que son inherentes a la construcción o al emprendimiento que involucra seres humanos la actitud de un tercero o el tiempo de un de otra persona o la apatía de otra persona no me afectan porque si tú te das cuenta la gran mayoría de personas que fracasa en la vida han venido el fracaso es un hábito en sus vidas no es porque entraron a for life y no nos debería sorprender cuando la persona pierde el entusiasmo que muchas veces no dura ni siquiera hasta la planificación empresarial muchísimas personas que yo he auspiciado no llegan a la planificación empresarial ni siquiera dan el tiempo muchas veces también por nuestra propia negligencia porque una de las cosas que hoy quiero hablar para poder comenzar el año con mayor claridad es no estamos en el negocio del auspicio quiero que se me entienda eso no estamos en el negocio del auspicio estamos en el negocio de formar a quienes auspicianos muchas personas que auspician y le dan una sobredimensión al auspicio y no se me malentienda el auspicio por supuesto que es necesario pero es el inicio es lo que le da sentido lo que le da viabilidad a nuestra profesión como networkers cuando yo auspicio una persona por supuesto que me da alegría por supuesto que es una nueva es una nueva forma de ver el día pero no lo sobre excedo en las expectativas y esto lo aprendí de un gran networker que se llama jim ron y jim ron decía el misil de las falsas expectativas cuando tú crees que por auspiciarlo la persona va a hacer el negocio tampoco se me malentienda que desarrollemos una actitud pesimista sobre los que auspiciamos no el auspicio es parte de lo que le da sentido a mi profesión cuál es mi profesión duplicarme duplicar un conocimiento formar acompañar entrenar esa es mi profesión y a veces yo veo a personas que sobredimensionan el auspicio en el sentido de que creen que ese es el negocio es cierto hay muchos planes de compensación o culturas organizacionales de otros equipos u otras empresas que solamente se enfocan en el auspicio y crean un cheque rápido los que lo pueden crear en dos tres años y al quinto sexto año se cambian de compañía eso es una cultura en ellos social economic networkers no es así social economic networkers es una cultura organizacional es una filosofía empresarial es una filosofía de vida que va o pretende ir paralelo a la oportunidad paralelo a ese plan de compensación que for life nos ofrece paralela hay una parte filosófica social y profesional que te invitamos a que acompañe tu emprendimiento para que tu emprendimiento y muchas veces por primera vez tenga médula tenga esencia tenga esencia que no solamente o que puedan salir de ese círculo vicioso en que estoy desanimado porque no tengo éxito pero quiero tener éxito desanimado y me voy a animar cuando tenga éxito pero todavía no lo tengo y no lo tengo porque no quiero cambiar mis hábitos no lo tengo porque no he hecho de esto un proyecto de vida no lo tengo por la negligencia en no aceptar que he sido muy inmediatista en proyectos en donde la inmediatez no puede tener sentido emprendimiento e inmediatez no tienen sentido son completamente adversos el emprendimiento es un proyecto es un proceso de vida en ese orden de ideas sen a esta extraordinaria oportunidad le da una línea paralela una línea en donde lo único que buscamos es facultarte empoderarte volverte la persona la mentalidad la actitud los hábitos la disciplina que muchas veces cuando uno entra no se tienen y cuando uno entra y llega a esos primeros resultados como le decía una persona la semana pasada los primeros resultados en la gran mayoría de los casos se caen o por lo menos se corrigen porque porque son resultados de emotivos son resultados que son buenos pero que de alguna otra manera distan mucho de lo que realmente quieres construir de lo que realmente queremos construir que queremos construir puede haber una red sólida sin líderes sólidos puede una red puede haber una red fuerte o fortalecida sin líderes fortalecidos que conforma una red el 20 por ciento del liderazgo es lo que sostiene una red el 80 por ciento son consumidores son personas que no han definido que lo quieran hacer son personas que quieren hacerlo pero no lo hacen son de esos que entraron con muchas ínfulas pero al final se desanimaron pero siguieron consumiendo un producto o son personas que llegaron a un diamante y por por razones muy respetarose por razones por razones muy respetables ese fue su techo pero si verdaderamente queremos construir un estilo de vida de ingresos empresariales un plata sólido un plata elit sólido un oro sólido definitivamente una red sólida no puede estar conformada por un liderazgo que en una red estable no puede estar conformada por un un liderazgo cuya mentalidad alude una inestabilidad total y una red productiva no puede estar conformado por seres apáticos que viven más desesperados por su falta de resultados que motivados por los que vienen y eso es algo muy interesante y hay algo que tú tienes que entender muchas veces auspiciamos a muchas personas pues te tengo una noticia el 80% de las personas que auspician históricamente está demostrado no van a hacer el negocio lo dice pareto por eso la guía es muy muy sensata en esa hoja que te dice cómo identificar al líder al líder cuyas acciones de él o de ella pase al negocio lo identifican lo clasifican como para poder decir te mereces mi tiempo te mereces mi compromiso te mereces mi apoyo y cuántos líderes necesitamos de ellos seamos sinceros cuántos líderes la guía dice de 4 a 5 eso significa que el número que va a dar la red grande está muy íntimamente relacionado a la identificación de esos 4 o 5 cómo no seguir adelante en un proyecto donde van a entrar 20 25 30 40 personas pero yo no estoy enfocado en el número mi enfoque no es un número netamente nominal con 15 personas puedes conseguir los tres que realmente es y si no los consigues con 15 puedes conseguir los con 20 o con 25 pero tu enfoque tu mentalidad no es infantilmente perceptiva a qué me refiero con eso a que entra una persona y ya comenzamos a pensar entró mi platino ya tengo ya tengo el tercero que me hacía falta no tú no puedes identificar a un líder que puedas ver un poco de su actitud de su proactividad de su motor de emprendimiento por supuesto que te van a decir y te van a escribir y te van a decir verbalmente mentor yo no quiero hacer que esto es lo mío claro pero ellos no han entendido el lenguaje del emprendimiento yo no puedo identificar a un líder que no auspicia punto no puedo no puedo porque el auspicio es lo más fácil del negocio el auspicio no requiere experiencia el auspicio no requiere bagaje el auspicio no el auspicio es actitud es deseo es motivación y un poco de disciplina y obviamente un plan de acción pero en el lenguaje empresarial cansémonos de las palabras y valoremos atesoremos y abracemos los hechos los hechos esa es la manera en que uno identifica a un líder esto te va a ayudar mucho y no estoy diciendo que margines al líder porque mucho menos desprecies o desacreditas no hay personas que se demoran en el auspicio hay personas que están intentándolo y eso es bueno bueno pueden tener un 20 por ciento de tu tiempo pero nunca un 80 porque porque si tú le das un 80 a una persona que no auspicia significa que acabas de bajar el ritmo de tus metas al ritmo de ella o de él y eso no es proactividad que tú vas a tu ritmo lo respeto que estás un poco demorado demorada lo respeto pero qué tan rápido quieres lograr tú tus metas en tu vida entonces no dependas del ritmo de otros no dependas del ritmo de otros porque de repente el otro tiene por lo menos una sostenibilidad o tiene un lineal se lo decía una persona que lamentablemente nunca entendió este mensaje dependía exageradamente de los mismos de los mismos de los mismos y le dije un momentico fulano tiene un empleo la otra tiene un negocio tú estás 100% en esto y no lo quiso entender hoy no triunfa en el negocio por ese altísimo nivel de dependencia de la actitud el tiempo la empatía o la apatía de los demás por eso todos los grandes escritores de la motivación personal del crecimiento y el liderazgo llegan a la conclusión que un líder es alguien que ha creado su propio ambiente su propio ecosistema tienes un líder es el positivo entre 10 negativos un líder es el comprometido entre 20 descomprometidos un líder es aquel que siempre tiene fe esperanza en lo que viene en su vida y un líder es aquel que identifica a otro líder y que no tiene ningún problema por lo que no está enfocado en los aspectos nominales no está enfocado recuerda que jesucristo no se enfocó en el número de peces o panes que habían donde se enfoque nominalmente no había abundancia se enfoca en lo que la duplicación puede hacer a partir de tres o cuatro personas que lo quieren hacer la pregunta que yo te hago antes de entrar al tema de hoy es tienes la fe de que vas a dar con los que son tienes la fe estás enfocado en que vas a dar con un soñador vas a encontrar o ya la perdiste o lo digo con mucho respeto o una vez más como pasó esta semana con un líder que le dije no te preocupes 44 años de vida y todavía no encuentras lo tuyo no será que lo estás buscando en una oportunidad en lugar de encontrar dentro de ti estamos en un mes de cambios estamos un mes de introspección algunos ya están de vacaciones eso sí créeme eso son no hay nada más reiterativo que la mentalidad de pobreza ama el ocio y procrastina el emprendimiento cuando uno está en este mes y va a hacer un análisis proactivo proactivo no criticando la oportunidad no teniendo esos malévolos pensamientos de que yo no sirvo para esto o esto no me funciona nunca echándole a un factor exógeno la culpa sino asumiendo la responsabilidad de lo que he logrado este año y no solamente llamar logro a una sumatoria un incremento de puntos por favor estas organizaciones estos modelos de negocio tienen la gran bendición de que cuando se da con la persona correcta y se implementa como dice el ciclo del momento tú pasas de un cheque de 500 dólares a 5000 dólares o más esa es la bendición cuando el agua hierve es que salen las burbujas no antes cuando el agua hierve es que sale el vapor es cuestión de poder ser más objetivos y de poder decir oye cuánto más voy a esperar a este líder cuánto más quizás estoy perdiendo el tiempo con una persona que más adelante va a renunciar porque es un hábito en él o en ella identificar el liderazgo es fundamental yo voy a mandar al grupo de telegram una tabla que hice de lo que un el número 3 se vuelve en el décimo nivel a nivel de puntos para que tú puedas entender que nuestro negocio es la duplicación es decir dar con los que son evitar al máximo perder el tiempo con los que no son muchos atrapados en una mentalidad muchos atrapados en que nunca tienen tiempo muchos de ellos hay no platino que penes que no pude a la central no pude ir al rally anda leyéndolos anda leyéndolos anda viendo no porque tú lo dices anda viendo cuál es cómo es la verdadera persona muchas veces yo le digo lo único que te digo es que estás en todo tu derecho de construir la vida que quieres pero sin compromiso no vas a construir una empresa o una red sólida es lo único que le digo no lo critico no lo juzgo sino aludo el principio el principio es el que te da el éxito lo que transforma una imagen un una idea un anhelo en una realidad es el principio que gobierna sobre esa imagen por eso en todos los cambios que existen muchas veces todos tenemos esa actitud todos pasamos por este año si el 2024 es mi año yo le decía el año va a ser el mismo o te puedo garantizar que el año va a ser el mismo va a haber lunes con 24 horas martes con 24 horas miércoles con 24 horas van a haber 52 semanas hoy creo este año creo que es bisiesto alguno pero es lo mismo van a haber días soleados van a haber días de invierno van a haber días días este va a haber otoño va a haber primavera el año va a ser la tierra va a seguir rotando ok en su movimiento alrededor del sol cuál año nuevo persona nueva mentalidad nueva actitud nueva eso es exactamente lo que hablamos que en quién te quieres convertir qué libros vas a leer en el 2024 qué hábitos malos vas a vencer por el amor a tu libertad y a tu a tu independencia financiera y hay algo que nunca cambia amigos y son los principios el éxito es el conocimiento de las leyes que gobiernan la prosperidad humana y nuestro gradual alineamiento o vivencia de esas leyes nuestro conocimiento de la ley y nuestra fe en la causa y efecto de la ley y esa fe origina una conducta un alineamiento de mis palabras actitudes decisiones y acciones alrededor de esa ley y la primera ley que no cambia en la ley de la inmutabilidad de las leyes las leyes siguen siendo lo mismo la ley de la manifestación la ley del magnetismo la ley de una vida íntegra la ley de la causa y el efecto la ley de la disciplina la ley de 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 manejar mi agente las leyes siguen gobernando te puedo garantizar que el primero de enero a menos que dios juzgue algo diferente están las leyes a nuestro favor esas energías que gobiernan la prosperidad humana ese conocimiento que al ser introspectado e interiorizado y abrazado con fe y acompañado con las acciones pertinentes definitivamente se manifestarán en una prosperidad yo le digo a las personas no creas tanto en una oportunidad cree más en las leyes que gobiernan la prosperidad que esa oportunidad te va a dar y las leyes están ahí busca las leyes entiende las leyes las leyes son principios son energías rectores no existe éxito en indisciplina no existe milagro para el que duda qué es eso es una ley una ley que dice si dudas no te lo puedo dar una ley punto es un principio de inmutabilidad si crees te lo daré si siembras cosecharás no existe una ley que dice si delatas si procrastinas lo lograrás la ley si pides con fe recibirás son leyes no son caprichos no son axiomas no son teoremas no son postulados son leyes inmutables que el señor ha creado para que nosotros podamos entenderlos entonces busquen esas leyes el libro éxito cuántico me enseñó unas leyes en las que creo la ley de deseo puro la ley de la manifestación la ley del magnetismo la ley del de 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 la intención paradójica son leyes muchas personas están en armonía con las leyes de dios aplaudo eso pero no son las únicas leyes que son las fundamentales si señor una vida íntegra honesta recta es el fundamento pero el fundamento es lo que sostiene algo son las bases pero cuáles son los pisos sobre los cuales tú vas construyendo en ese orden de ideas la segunda ley es la ley de la conciencia del progreso que significa significa que en el 2024 si tú siembras una rosa y la riegas y le das los fertilizantes pertinentes llegará a ser un rosal esa ley no ha cambiado esta ley no ha cambiado no vas a sembrar una rosa y vas a encontrar un clavel en dos meses no la ley del progreso es una ley es más una de las cosas que yo le digo a las personas es todavía no has entendido que la connotación la envergadura de la palabra vida tiene que ver con progreso la persona que no cree en el progreso no tiene vida está estancado está estancada porque progreso es vida progreso en las diferentes áreas de tu vida progreso mental progreso espiritual progreso financiero sin progreso no hay vida sólo hay supervivencia todo el mundo debe tener y eso es algo que dios lo ha puesto dentro de nosotros todo el mundo debe tener un amor por el progreso que es un amor por el progreso es un amor por pasar a un siguiente nivel por tener una nueva meta el gran problema es que estamos atrapados en el infantilismo emocional en esa hipersensibilidad de en donde nuevamente la impaciencia la inmediatez la inmediatez emocional solamente nos enfocamos en hay si tengo los puntos tú sabes cuántas personas van a comenzar el año en un estado de desánimo tú sabes cuántas personas están creyendo que porque es año nuevo entonces su vida va a cambiar no señor no es así con las leyes nuestro conocimiento y alineamiento con las leyes y nuestra fe en ellas las que van cambiando nuestra vida mantente conectado suscríbete a nuestro canal de youtube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros también